Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22 Hoy les traigo con ustedes Roberto Pott Mariposa Tecnicolor En la academia 20 años Crítica, vamos a comenzar Pues Roberto Pott prácticamente Fue uno de los que no les fue nada bien Junto con el dueto que hizo con Alejandra Ya que Lolita Cortés prácticamente le dijo que este homie no sirve para cantar Y que además de eso no va a estar preparado nunca para ser un artista, un cantante Ya que ya todos se llaman rockeros, cantantes y dicen que no tienen trabajo Y que ahora ya se dedican a hacer esto Pues prácticamente la única que no les dijo tan feo fue Ana Bárbara Ya que ella sí les dijo que desafinó Pero prácticamente todos los demás jueces le dijeron que ese pobrecino servía para esto Donde Como lo defendían Hasta Alexander Ancha tuvo que decir Que le hubiera hecho menos mal con otra canción Pero los jueces le dijeron que no Que no servía para esto Pues Horacio Villalobos le dijo que no Tampoco tenía madera para esto Y Gabo Gabito prácticamente lo destruyó Diciendo que no No estaba bien lo que había hecho Y que menos la música Estaba bien Ya saben suscríbanse y compartan atando Gracias a todos